La función A ver, a ver, es que queríamos ver si sí estaban atentos ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¡Mierda! 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 Creo que nadie aprendió en eso. Gracias. ¡Me vamos a echar algo! ¡Mierda! 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 ¡Con ustedes! El gran duero que no quería decir su identidad Pero él está todo lo que da directamente a Houston ¡El Diabólico! ¡No te pagaste! ¡Tú eres el estrellador! ¡Ustedes se van a salir de esta contienda para las mujeres! ¡El Diabólico! ¡Venga, vámonos! ¿Vas a hacer una caída o no? ¿Cuántas? ¿Vas a hacer una caída? ¿Vas a hacer una caída? ¡Que comience la función! ¡Vamos a ponerle los pelos! ¡Pregúntale! 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 ¡Vene! ¡Qué cosa la referida! ¡Venga, quién está con Luzak, señor! ¡Luzak! 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 ¿Quién está con Luzak? ¡Venga! ¡Máctifica, máctifica! ¡Venga! ¡Yú ask! ¡Yú ask! ¡Mátrala! ¡Está aliento! ¡Está aliento! ¡ ¡Eso ya está aliento! ¡Mátrala! ¡Mátrala! ¡Más aliento! ¡Es Juanes! ¡Es Juanes! Pregunta si está bien, pregunta si está bien, pregunta. ¡Pero si le pego a mi vieja! Pregunta, pregunta. ¿Cómo está la gente de Estatalapa? ¡Venga, segúnenlo! Pregunta, si está bien o no. Porque en su perexta no puede pasar, señores. ¡Y aquí todos nos pueden ayudar, señores! ¡Aquí la documentación de la notifica! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Una, una, 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 una! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Una,umbles! ¡Ichio, anima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Listo! 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 ¡Ah! ¡Listo! 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 Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Las dos superhervinas de las super-ex están contigo esta mañana! ¡¿Cómo es el público?! ¡Las dos superhervinas de las 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 superhervin Uno, dos, tres. 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 Uno, dos, tres.